Educación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas. En la siguiente sesión desarrollaremos los conceptos fundamentales sobre la ficha Diseño de Página de UOC 2017. La ficha Diseño de Página está compuesta por una serie de grupos, dentro de ellos tenemos a Organizar, Configurar Página, Temas y Fondo de Página. A continuación vamos a ver algunos casos prácticos sobre el grupo de temas. En el texto siguiente tenemos títulos y párrafos. Vamos a aplicar a estos títulos y párrafos las opciones relativas a temas. Si vamos a ir cambiando en función al desplazamiento, se va a ir cambiando el tipo de tema y con defecto puedo yo elegir la opción que más me convenga. En este caso este color puroquesa me parece interesante y lo selecciono. He definido un mes específico. Bien, si yo le genero algún atributo específico o algún formato específico, por ejemplo, con una letra A, por ejemplo, y voy a aplicar una manera diferente. Puedo hacer variaciones igual en formatos predeterminados para modificar automáticamente el color. Si así lo deseo yo. De igual manera puedo elegir cambiar el tipo de fuente. De igual manera que tenga alguna fuente específica, no va a ser visualizable a primera impresión la diferencia de texto. También tengo las opciones para proyectos predeterminados en el texto y objetos que estoy incorporando en el documento que tengo en este caso. Estas son una de las principales opciones que tengo en el texto de diseño de página Word 2007. Siete. Siete. Siete.